Hola que tal, bienvenido nuevamente ahora en este módulo, en esta reta final del curso Mindset y bueno pues para empezar en este tema de cierre, o sea estos temas de cierre primero quiero contarte por qué quiero que tú seas millonario, o sea por qué quiero que seas millonario también y puede sonar medio, pues tal vez forzado, tal vez como si fuera algo nada más de dientes para afuera pero la verdad es que si quiero que seas millonario, y por qué, por qué quiero que tú seas millonario o millonaria bueno porque en la medida en la que más gente tenga una libertad financiera, tenga esa paz económica va a poderse dedicar a las cosas para las que realmente vino, como lo he mencionado varias veces en este curso y cuando la gente comienza a hacer lo que realmente le apasiona, lo que disfruta, lo que hace mejor pues todos nos vemos beneficiados, en realidad si lo ves así es algo egoísta de mi lado, de mi parte de ser que tú también seas millonario, ¿por qué? porque eso me va a mejorar también a mí en mi vida de alguna manera a lo mejor no directamente, a lo mejor nunca nos llegamos a conocer personalmente es más tal vez ni siquiera interactuemos en algún negocio ni nada pero como sociedad vamos a estar mejor en la medida en la que más gente tenga esa estabilidad económica y pueda dar más a los demás, o sea es lo que hemos mencionado varias veces y pues desde mi punto de vista este mundo tiene una cantidad ilimitada de potencial no de recursos sino de potencial de crecimiento, de cómo generar valor mucha gente confunde el generar mucha lana con consumir los recursos naturales y no necesariamente es así, si bien es cierto que muchas veces lo es hay muchas otras en donde el enriquecimiento lícito no tiene que ver con el detrimento de los recursos naturales al contrario, yo creo que en la medida en la que cada vez más gente se enfoque en los problemas que más le preocupan vamos a encontrar soluciones para cosas que hoy en día tal vez no existan y una de ellas puede ser el cambio climático, otras pueden ser pues la longevidad de la especie humana o n cosas, cualquier cosa que a ti te preocupe o que te quite el sueño y eso solamente realmente lo vas a poder hacer cuando no tienes que preocuparte por dinero que desde mi punto de vista es muy importante claro pero no es tan importante como otras cosas como por ejemplo el hacer lo que realmente te apasiona, el disfrutar la vida, el aquí y el ahora y el enfocarte en mejorar como persona y cada vez generar más valor para los demás básicamente ese es el mensaje que te quiero compartir en este video, es muy rápido, es muy breve pero esa es la razón por la cual quiero que tú también seas millonario y que me cuentes tu experiencia y me cuentes también cómo te ha impactado en tu vida el contenido de este curso, te voy a dejar acá abajo en la descripción mi correo electrónico y también pues como siempre el grupo de Facebook, el grupo de Telegram en donde con toda confianza puedes unirte de forma gratuita y compartir con la comunidad tus experiencias, también lanzar preguntas, etcétera de tal manera que entre todos podamos ayudarnos a crecer y a lograr nuestros objetivos de forma muy acelerada, te agradezco mucho nuevamente que estés aquí y nos vemos en el próximo episodio, en el próximo capítulo